¡Chico! No tengo chat ¿Hola? Ah, vale, tranquilo Twitch Amigos, bienvenidos a un nuevo directito ¿Cómo estáis? Guapos y guapas, hermosos y hermosas Bienvenidos un día más Al dominguito del One Piece Veremos el capítulo 1022 de One Piece Luego veremos Bleach, evidentemente Luego veremos Bleach Y a ver que se cuece, la verdad, en Wano En las tierras de Wano Onigashima, Kaido, Luffy Sanji, Nico Robin Todo, todo Está bajísimo Quiero ver ahí ese Luffy, chicos Quiero ver ahí ese Luffy Usen el Luffy, chicos, usen el Luffy Vamos ahí, Luffy, Luffy Vamos, vamos, amigos Que temazo, joder, que temazo Oden, déjame olvidarte ya, tío Déjame superarte, por favor Yo te los cojones ya, eh No podré, la verdad, es como Ace No podré No podré Yamato, joder, como la amo a esta mujer Ace Joder, siempre me emociona esta parte, tío Esta parte siempre consigue llegarme aquí Hijos de puta Joder, que temazo, eh, macho Que temazo Como siempre No quiero ver una puta mierda No quiero ver Na, na, na ¿Qué veremos en el capítulo de hoy, chicos? Lo estaréis viendo, hijos de puta Yo no Uy, tío, me da todo el sol No todo el sol, toda la luz Sol aquí complicado Sol complicado, la verdad De mazo, eh A ver, Over the Top me sigue usando más, la verdad Over the Top me sigue usando más Pero esta vez está, la verdad, muy guapo, tío Deer, que no se puede Bueno, amigos, en el capítulo anterior Por la gente de YouTube El cual tenéis por aquí Bueno, Nico Robin Eh, modo basada Bofetona Black María de los cojones Protegiendo a su macho Uf, Robin, de verdad Es que písame, tío Písame Pero espero reventando a Carrot Porque la, 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 la La otra amiga de Carrot Tocando los cojones Ya, ya, ya Y te ha gustado Carrot Carrot F, la verdad Y la forma híbrida de Kaido Está guapísima Y Luffy lo que hizo fue Al ver la espectacular forma Fue decir, bueno A Mimir un ratito A Mimir Uy, coño Tan, tan, tan Ruffy ¿Ya? Ojo, Chopper Acaba ya Ostia, cómo está Chopper ya, eh Dios, Chopper Está peor que la vez Si Chopper enferma Estamos jodidísimos, eh Si Chopper estamos gustos, eh Si Chopper se transforma Eh, eh Podrías ayudarle, ¿no? Cabra, mapache Ayudarle estaría guay, la verdad Estaría guapo Deer, no se puede Porque los subtítulos Están separados del vídeo Entonces, me podías editar el vídeo Pero entonces No podría leer lo que ponen Luego te lo enseño ¿A qué me refiero? Efectivamente Chopper versus COVID Ahora mismo, eh Chopper versus COVID Literalmente De verdad, estoy deseando Profundamente en mi corazón Más que ganar a Kaido Más que matar a Big Mom Más que vengar a Oden Estoy deseando Que acabe ya la mierda esta De los ogros de hielo Me tiran hasta la polla Esto Me tiran hasta los putos huevos De verdad, eh Pero, espero, no sé Me tiran hasta los cojones Ya con los ogros de los Moridos o vivir Pero hacer algo ya Me da igual Hyogoro Menos más que tenemos a Hyogoro Hyogoro Got Tanqueándose la vida Es un, es un reno Es un reno Me a Hyogoro Got Este hombre es una bestia Hyogoro Nakama o me voy, eh Hyogoro Nakama o me voy Pero es una mierda de persona Y el apú El apú de mierda De verdad, eh O sea No me puede caer más mal Y no me puede parecer Más gilipollas Hyogoro de la flor Ni de coña Para pasar entre esos dos Para pasar entre esos dos Hace algo de frío Evidentemente Aprovecha el bug Básicamente Aprovecha el bug Buah Verás todo el corte ¡Dios! Hyogoro Got Qué gran es este hombre No, 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 no No, no, Hyogoro Hyogoro No, no Tampoco hace falta tanto La verdad Tampoco hace falta tanto Si muere Hyogoro Me cago en la puta madre Más traumas no, please No, 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 no Más traumas no Me cago en la puta, eh Más traumas no Chopper, acaba esa puta mierda Ya, por favor Por favor, no, eh Que muera cualquiera Menos eso, tío No podéis hacerle daño Exacto Hyogoro, por favor No me toques los cojones, eh Chopper, acaba ya esta mierda Pero, ¿y estos nonames de mierda? ¿Y estos peleles? Pero, ¿quiénes sois? Pero, ¿quiénes son estos pavos? ¿Quién los conoce? ¿Alguien conoce a estos peleles? Buah, la que les va a meter La que les va a meter, chaval Estilo de la flor Se viene Joder, Hyogoro La madre, ¿quién lo parió? ¿Qué hace? Zoro Zoro, cópiale Zoro, cópiale esta técnica, por favor Está guapa, tío ¡Dios! Verás tu la hostia que va a meter ahora Sobrao Siguientes Siguientes Más vale calidad que cantidad, mi rey Oye, Oden No, no, que no le pase nada, por favor, eh Sí Hyogoro Y Oden Hubiesen reventado a Kaido, tío Lo hubiesen reventado En su prime Kaido no estaba en ese momento en su prime Oden y ellos Un discípulo muy interesante Luffy Verás cada vez más fuerte Un momento de crisis Repelerá tu verdadero poder Joder, cómo amo a Luffy de verdad, eh Le daré una golpiza a Kaido Le reventaré Hombre, por supuestísimo que no No tengas ni la más mínima duda Y acabará con Kaido ¡Dios! Y la música, bro Verás su amanecer Un momento, eh Sí, lo subiré a YouTube Lo subiré a YouTube Vale Volvemos a la parte superior de las hostias Luffy sigue sobando Como un tronco Solo se tanqueará a dos Yonkous Ah, con el pecho Mira qué brazos, tío Buah Otra vez Tanqueadita Bien, bien, bien De momento, bien De momento, bien De momento, easy No, ese no era mi padre Que lo sepáis Ese no era Lo siento Pero no era Rayitos a mí Rayitos Big Mom Has perdido un poco La vida Buenos días, Luffy Sí, sí, sí Está despertado, está despertado ya Ya está Despertado Wow La reconfianza tiene el cabrón Ya estoy como nuevo Flechas Madre mía Flechas Pero eso qué es Pero bueno Hostia puta No, Quinn No, cabrón ¿Qué, qué, qué? Marco Marco Josh ¿Dónde vas? Grande, Marco De esto sangrar, eh No te despistes Queen Qué grande, Marco Nah, Marco está en plan Está tranquilito Está tranquilito Como me ha gustado Marco Siempre, de verdad Es que me encanta Es un phoenix Se te ha complicado que muero, la verdad Es que Tened en cuenta que Marco Se está pegando con King Y con Queen A la vez A la vez Se está pegando Contra dos comandantes De tranquis Dios Puma Vuelve si quieres Vuelve Por algo era el Comandante de la División de Barra Blanca Tío Puto Marco Tío Qué bestia Me encanta Es una bestia este hombre Tío Habla por ti, amigo Dios Nah, Marco es muy superior, eh De momento Marco es muy superior Sobre todo con Queen Es mucho más Es muy superior, eh Eso que está Oxidado Evidentemente Aunque ninguno de los tres Está luchando aún Ni al 50% Y Marco está cansado En cuanto a resistencia Marco está a gusto Marco está tanqueando Para Chopper Para que Chopper se dé prisa Y encima viene este ahora El puto perospero de los cojones Ah, que está aquí ya Buah, contra tres ya no puede, eh Contra tres no puede Ni de coña, tío Pero bueno Está Está Hyogoro Y está X-Drake No sé Ole Venga Ala, modo motes Ala Lalo lo ha explicado Vamos, Chopper Te atacae ¿Lo tienes ya o qué, mi rey? El último problema ¿Cuál? Pues para ti Está cargísimo Se la va a meter entre pecho y espalda Este hombre Y te ataca más Va, que funcione Por favor Que funcione Que funcione Sin demasiados problemas Por favor Sin efectos secundarios Ni espollas Vale, se abre es lo de menos Vamos, que funcione Por favor Confío Es que confío tanto en Chopper, tío Confío tanto en Chopper Es que tengo Cero dudas con él Tranquilo Pero para deshacer el hielo Tiene que ¿Eso tiene que pasar? Uy, creo que esto No tiene que haber pasado, eh No tiene buena pinta eso No tiene buena pinta eso, eh No tenía buena pinta esa mierda, eh Espero que sea solo un efecto secundario Momentáneo en la curación No sé si es bueno o malo Pero tiene una pinta malísima Y está tanqueándoselo todo, tú Buah, se los ha meao Hyogoro se los ha meao A todos Como si fuesen Peleles Dios, pero está completo ya Buah, no me jodas Me cago en la puta No, Hyo, no Hyo, no Chopper, por favor Dime que la cura Es eficiente, tío Uy, uy, uy Se nos lía Se nos lía, tío Ojo Oh, a un rey Es que este hombre es Dios, tío Este hombre es Jesucristo, tío Puto Hyo Está full transformado Pero está tanqueándoselo, tío Se lo está tanqueando, tío Chopper Dime que tienes la cura, amigo Sé que Hyogoro God No puede morir Oden, la madre te parió No, por favor No, está viendo a Oden Mal rollo, tío Está viendo a Oden Está viendo a Oden Mal rollo Emil, ¿qué pasa, guapo? Está viendo a Oden Mal rollito, tío Dime que ha tenido efecto La cura de Chopper Y la puede empezar a distribuir Cagando hostias No, no, si se No, no, por favor Que no se muera Que Chopper grite Y avise de que no No, por favor, no Que no se muera, tío Por favor, eh No, no, si me lo matan Oden lo mata Estoy tranquilo Y menos a personajes Tan God como estos No, no, no ¡Oh! ¡Pero qué hijos De la grandísima puta! Pero serán hijos De la... Pero, pero, pero ¿Cómo se puede ser Tan hijo... ¡No! No, no me lo puedo creer No se puede ser No se puede ser así, tío No se... No, no, no se puede... No me pueden dejar una muerte a medias, tío O sea Irnos a la animation Irnos a todo por el culo, tío Bueno, chicos Eh... ¿Qué capítulo adapta el manga? ¿Qué capítulo el manga es? Please Gracias La madre que los parió, tío No, coño Pensaba que han quedado medio capítulos Que se me pasa rapidísimo, tío No me he dado ni cuenta del tiempo, tío El 4 Vamos a salir en el... Joder, macho La verdad, buen capítulo, tío Buen capítulo Eh... Yo, sinceramente No creo que Hyokoro muera No lo creo Eh... Espero que... Que Chopper salte como ¡Eh! Tengo la medicina, hijos de puta Y ya está Porque no puede morir Chopper, tío Hay Chopper, Hyokoro no puede morir Es imposible Eh... Bueno Para la gente que vea esto en YouTube Eh... Me voy Que es jodan Deja tu me gusta Suscríbete, activa la campanita Sígueme en mis redes sociales Y ven aquí... A Twitch A verme Sexy y en directo Y ya está No tengo más que deciros Si Hyokoro muere Me pega un tiro en el pecho Y ya está